Estamos con el concejal Daniel Arimay, como habíamos prometido, porque digo, luego de la sesión que hubo, queremos que nos cuenten qué fue lo que resultó de esa sesión, qué se votó, y bueno, cuál fue la posición que tuvieron como frente todos los desjuntos por el cambio. Bueno, gracias, buenos días, y bueno, sí, obviamente habíamos hablado varios temas que se iban a tratar y dijimos, ojalá, en ese momento teníamos muchas dudas y diferencias y dijimos, ojalá, la semana que viene podamos hablar y tener otro contexto de lo sucedido. Y bueno, en los tres temas principales que se trataron, en el tema de medio ambiente, lo bueno que pasó es que por unanimidad se votó la emergencia ambiental en Salto, que no es que sea bueno que se haya votado, sino que reconocer que hay un problema y que tratar eso, lamentablemente, paralelo, lo que no pasó es que en el presupuesto ahora que se va a tratar el día de mañana, el día viernes, no está presupuestado por ahí nosotros una de las posibilidades de la emergencia ambiental es que en el presupuesto puedan mejorarlo y adecuarlo de acuerdo a esta emergencia. Pero bueno, durante el año por ahí lo podrán modificar porque justamente esta herramienta, la ordenanza, es una herramienta para que lo puedan hacer justamente por considerar algún gasto excesivo atento a esta emergencia. Lo que sí le podemos dar algo de tranquilidad y buena noticia a futuro es que el OPDES se hizo presente en Salto, como muchos saben, también empezó con la planta Soichu, un programa para que saque la habilitación para hacer el trabajo que está haciendo, que es el que largue olores, el tema de las tripes, la cocina, y también que a un corto plazo hagan lo que sean los respiraderos, los filtros, para que eso sea filtrado obviamente y sea corregido dentro de la planta como corresponde y no salga, emane hacia afuera, que es donde aparte de los olores es justamente el impacto ambiental que nosotros tratamos de evitar. Así que bueno, eso por lo menos, a diferencia de otros años, ya están en tratativas de un acuerdo de cómo ir solucionándolo. No quiere decir que en corto plazo tengamos la solución, pero sí vamos a ir monitoreando desde la oposición trimestralmente y ver si los pasos que están previstos se van a ir resolviendo. Así que eso es sobre el tema lo que podemos decir. Y sobre la planta de residuos, bueno, obviamente son muchas las críticas que tenemos sobre la planta, nos prometieron el informe y el proyecto a mediano y largo plazo que nosotros estamos requiriendo, no solo de la planta de residuos, sino también de la planta de residuos locales que ya lo hemos hablado y hemos mostrado las fotos donde el desperdicio es directo sin tratamiento al río. Y bueno, esperemos que en lo que queda del mes o en los primeros días de marzo tengamos ese proyecto sobre todo el contexto ambiental en Salto. Y después tratamos el tema de la venta de lotes de terrenos. En eso, si bien estábamos de acuerdo, obviamente, en poner a la venta los lotes, había solamente un desacuerdo en cuanto que no estaban establecidas las formas y los requisitos o los lineamientos generales que se le iba a pedir a la gente y los lineamientos, había mucha duda, incertidumbre entre la gente y no estaba muy transparente de cómo iba a ser. Nosotros le pedíamos al Ejecutivo que nos envíe los lineamientos generales y aprobarlo en la ordenanza. El Ejecutivo nunca lo quiso hacer, entonces nosotros en el medio de la sesión presentamos una moción para incorporar un artículo a la ordenanza donde nosotros proponíamos un montón de lineamientos. Y le dábamos también la opción al Ejecutivo de que si quería agregar y mejorar algunos, lo podía hacer. Pero nosotros incorporamos, no me acuerdo si eran 10 o 12 lineamientos, y bueno, se tomó un cuarto intermedio y los concejales, por suerte, los concejales del Frente de Todos, vieron que lo que nosotros proponíamos como bloque era darle transparencia y una seguridad al ciudadano de que los lotes no deberían ser, obviamente, a dedo, sino con sorteo, ante escribano, con reglas claras. Y bueno, se tomaron la iniciativa nuestra y por suerte también lo aprobaron por unanimidad y se aprobó toda la ordenanza de la venta de lotes por unanimidad y eso nos tranquiliza de que seguramente va a ser mucho más transparente de lo que sería si no se hubiesen aprobado esos lineamientos. Así que, contentos también por ese lado. Y por tercero, se trató la fiscal impositiva, que es el aumento de tasas para este año 2021. El Ejecutivo proponía un 43% de aumento, nosotros un 36%, que era la inflación del año pasado, teniendo en cuenta que el año anterior el Ejecutivo había aumentado el 53,8%, y bueno, se llevó a un acuerdo del 38% de aumento, pero lo que logramos también incluir es eliminar un montón de tasas que se estaban cobrando, como nombro algunas, como por ejemplo, más que nada para los comercios, que son por ahí los que más sufrieron en esta etapa de pandemia, que es cuando vos querés habilitar un comercio, que no tener que pagar el costo de la habilitación, estamos hablando por 2021. La publicidad que vos haces en tu comercio, hoy pagabas un canon y que por este año no lo tengas que pagar, los toldos que tienen los comercios también pagaban y que por este año no se pague. Los derechos de oficina, cuando vos vas a realizar trámites por distintos motivos al municipio te hacían pagar también, no sé, más de mil pesos, no me acuerdo, o depende el trámite, una tasa por derechos de oficina y que eso tampoco lo tengas que pagar, que vos puedas hacer el trámite sin tener que abonar y poder solucionar tu problema. Fueron en total, seguramente me estoy olvidando de muchas, ¿no? Porque fueron en total alrededor de 50 tasas más o menos las que se eliminaron. Eran algo de 20 propuestas por el Ejecutivo y otras 30 y pico por nosotros, así que fueron algo de 51, creo que 51 tasas que se eliminaron. A ver, no son las más importantes en el sentido del pago, pero sí las que hacen al día a día que muchos vecinos la utilizan y más que nada los comerciantes. Y la otra propuesta que nosotros sí importante que hicimos es que no fue aprobada, fue lo único que no se aprobó por unanimidad, que nosotros obviamente lo aprobamos y el frente de todos no, que fue que por este año 2021 no haya aumento del alumbrado público. Nosotros queríamos que no haya aumento del alumbrado público. ¿Por qué? Porque hace un año y ocho meses, los últimos ocho meses del gobierno de Macri y un año y pico de este gobierno, casi dos años de que la luz está congelada, la tarifa de luz, no hay aumentos. Entonces, decíamos, ¿por qué el municipio tiene que aumentar a todos los ciudadanos? Nos aumenta el alumbrado público cuando en realidad a él, al municipio, no le aumenta el costo, porque está congelada la tarifa. Ya el año pasado, estando congelada, lo aumentó un 53%. Y si este año lo aumenta un 38%, estamos hablando del 100% casi en dos años cuando el municipio no lo aumentó, porque está congelada. Entonces, nos parece que era realmente un robo, digamos, al bolsillo del vecino, aumentarle nuevamente y un 38% el alumbrado público este año. Entonces, nosotros le pedíamos que no aumente. Y más cuando la tasa es superavitaria. O sea, lo que vos, como el 98% de la gente, como está con la boleta de luz, paga el alumbrado público, lo que se recauda por alumbrado público en todo el partido de salto, es mayor al gasto del alumbrado público. O sea, sobra plata. Y las tasas, o sea, vos las pagás con una contraprestación. No es un impuesto. Es una contraprestación. A vos te doy el alumbrado público y yo te pago un canon. Y es superavitaria. Entonces, da ganancia. Obviamente, se usa para gastos generales a ganancia. Pero, encima que da ganancia, está congelada, vos la aumentás un 38% más, te va a dar superavitaria más todavía. Y encima, el gasto bueno lo tenés. Entonces, nosotros le exigimos al municipio de eso no aumentarlo. Y esos 15 millones de pesos que ellos dicen no lo aprobaron, porque esa recaudación de 15 millones de pesos decían que, si no, en el presupuesto cómo lo recuperan. En realidad, es una mentira porque en el presupuesto ellos ya, obviamente, presupuestaron la entrada y el gasto de eso. Si vos no presupuestás la entrada, sacás el gasto. ¿Por qué? Porque ellos presupuestaron que el alumbrado público a ellos le va a aumentar un 38%. Y no le va a aumentar porque está congelada la tarifa. O sea que, en realidad, es mentira que hay que recuperar ese gasto. Entonces, nosotros, obviamente, por mayoría, el Ejecutivo aprobó el aumento de la luz, del alumbrado público, perdón. Nosotros ahora lo que solicitamos es el día viernes a la noche, tenemos la asamblea de mayores contribuyentes. Mayores contribuyentes, en realidad, son contribuyentes comunes, se les llama a mayores contribuyentes, son vecinos comunes, contribuyentes. Entonces, son 16 que van y votan junto con los concejales el aumento de las tasas. Entonces, nosotros le estamos pidiendo, por favor, a los mayores contribuyentes, ya el año pasado le dieron la espalda a los vecinos de Salto y le aumentaron un 53,8% todas las tasas a los vecinos cuando la inflación fue del 36% y cuando los sueldos no superaron el 30%. Y las tasas aumentó desde el principio del año el 53,8%. Y eso fue responsabilidad de los concejales del Frente de Todo y de los mayores contribuyentes que también votaron a favor. Este año les pedimos a los mayores contribuyentes que vayan a votar mañana que, por favor, piensen no en el Ejecutivo, sino en los vecinos y voten junto con nosotros el no aumento del alumbrado público en la boleta de la luz. El resto de las tasas se llegó a unanimidad, pero en el punto ese, por favor, que nos apoyen a nosotros y no voten el aumento del alumbrado público. Y realmente piensen en los vecinos y en el bolsillo de los vecinos.